Creo que este es uno de los cumpleaños más tristes en los que me ha tocado estar. Felices 100 años, supongo. Sí, lamentablemente así me siento con Wish. Una de esas películas que si yo no trabajara de esto, de hablar de cine con ustedes, si yo no tuviera que hacer este video, pues fácilmente se me olvidaría mañana. Qué raro y qué triste que tenga ese sentimiento con la película que se supone que conmemora y celebra el centenario de una de las compañías más importantes e influyentes de toda la historia de la humanidad. O me van a decir que no es una pena, que no esperaban más. ¿Acaso vamos a tener que recurrir de nuevo al es una película para niños, qué esperabas? Yo creo que ya no es el caso. Y a ver, en mis videos siempre trato de resaltar las virtudes y las fallas porque es necesario, porque no busco destruir nada ni tampoco irme a extremos, porque sé lo difícil que es hacer una película. Que se logren estas cosas son milagros porque hay mucha gente trabajando detrás, poniendo su máximo esfuerzo. Pero también, como dije en mi video de las marbelianas, estamos hablando de una empresa multimillonaria, la empresa multimillonaria, la máxima productora de películas del siglo XXI. Y por más que sean dirigidas mayormente a una audiencia infantil, esto no significa que tengan que ser de una caidad mediana. Creo que eso no solo ha quedado demostrado en las cintas de Disney, ha quedado demostrado en un montón de ejemplos. Y películas de caidad mediana que cumplen a medias es lo último que tendría que estar haciendo esta empresa, porque en su año número 100 han estrenado todas estas películas, de las cuales solo estas dos han triunfado. Esto en su aniversario número 100. ¿Sabían que la semana pasada Trolls 3 hizo mucho más dinero que The Marvels? Y Trolls lleva muchas más semanas en taquilla, wow. Con este cumpleaños tan importante que está teniendo la compañía, se buscó hacer una película original que homenajeara todas las historias, todos los bellos años de magia. Y por lo visto en este nuevo proyecto, Disney ha buscado volver de cierta manera a sus raíces. Un cuento de hadas que apela mucho a esta estructura tan familiar. Arquetipos de personajes ya vistos y con una animación que nos recuerda demasiado al 2D de la época de renacimiento de Disney. También siendo un híbrido con un 3D más contemporáneo. Parece que la apuesta era un Back to Basics. Tal vez tomando de inspiración todas esas referencias que se tienen del pasado, se lograría dar un aire fresco con lo que se está haciendo en la actualidad. No, no creo que haya funcionado sinceramente. Ayer fui a ver la película y creo que fue el de los mayores mes que he tenido este año. Y no solo yo, que se supone que soy un público más difícil, toda la gente con la que fui. Mi hermano de primaria también salió con esta cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que está pasando? ¿A dónde se fue toda la magia? Bueno, vamos a averiguar. Pero antes de eso... Antes de que pasemos a mi opinión de Wish, si estás interesado en animación digital o eres una entusiasta pero no te has atrevido a dar el paso, este lunes inicia un curso muy interesante en la EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. Es virtual y quedan muy pocos lugares. Si quieres entrar al curso con mi código te descuentan mil pesos, pero tienes que usar la liga de la descripción. Un magnífico curso que hará explotar todas sus capacidades, donde se tocarán de forma amplia temas como el diseño de personajes, teoría del color, diseño vectorial, entre muchos otros. Impartido por verdaderos profesionales de la materia. ¿Es online? Entonces lo puedes tomar a la hora que quieras, donde quieras. Una oportunidad gigante que te conviene. Yo que tú en estos momentos corro porque todavía puedes alcanzar lugar. Pero hazlo ya. Liga en la descripción y usa el código para el descuento. Wish nos cuenta la historia de un pueblo donde aparentemente todos viven bajo felicidad, bajo el mandato de Rey Magnífico. Cuando los habitantes cumplen 18 años, le entregan sus deseos a Rey, olvidándolos por completo. Arrebatándoles esa chispa de emoción, pero con la ilusión de que en algún momento el Rey cumpla su deseo con magia. Cuando el Rey está buscando aprendiz, Asha se postula para el papel. Una joven chica de la ciudad. Pero esta tarde o temprano se enterará de la verdad. Y es que las intenciones de Rey no son las que ella esperaba. Porque parece que no va a cumplir con todos los deseos del pueblo. Ya que eso podría llegar a ser muy peligroso e irresponsable. Ah, caray. Pues eso tiene sentido, ¿no? No, porque es malo. Oh, ya. Asha le propone que mejor regrese los deseos a la gente si no los va a cumplir. Ya que así ellos mismos podrían aspirar a alcanzar sus metas por su propia cuenta. No, pues eso también tiene sentido. ¿Por qué no lo hace? Porque es malo. ¿Y ya? Y como es bien malo, dice que en el huevo. Sin mucha razón detrás. Magnífico se terminará enojando mucho. Porque ¿cómo son capaces de cuestionar sus métodos? Al percatarse que Rey no tiene tan buenas intenciones, ella tratará de idear un plan para contrarrestar su autoridad y recuperar los deseos de la gente. Empezaré con que esta película se pasa volando. Y no, no lo digo en el buen sentido. A ver, es normal que las películas animadas de esta compañía sean cortas. Por ahí de la hora y media. Esta película lo cumple. Pero yo sí la sentí como de 60 minutos. ¿Por qué? Pues porque es una película donde pasa suceso tras suceso tras suceso, en la que solo se busca avanzar la historia, pero en muy pocos momentos nos detenemos a mirar a nuestros personajes. Los cuales para sorpresa de nadie no resaltan. No van más allá, son moldes sin personalidad. Que sí, el que fueran moldes de cierta forma era la intención de Disney. Buscar representar arquetipos icónicos de personajes importantes de la compañía. Esto para homenajear. Y sí, lo logran, pero sin chispa alguna. Empezando con el que probablemente es mi mayor problema, el villano. Está de hueva. Tratan de llevarnos de regreso esta imagen que tenemos de antagonistas icónicos. Villanos malos, maquiavélicos, muajajaja. Y no, no estoy diciendo que eso sea malo, porque nadie me va a negar que estos personajes no son memorables. A lo que voy es que tratan de hacer esto con Magnífico, sin llegar a ser memorable en ningún sentido. A diferencia de otros ejemplos de villanos del pasado, él no busca nada en particular. No hay una meta clara ni una cruzada que lo define. Y cuando muestra sus verdaderas intenciones y empieza a actuar en contra de todos, parece un chiste, un capricho. Es de los villanos menos interesantes que hemos tenido en toda la historia del estudio. Así de grave es. Aparte de todo, no es alguien intimidante. No genera presencia, tampoco miedo, no es una amenaza. Y la manera en la que es derrotado está para llorar. Que ojo, no sé si sabían, pero hubo mucha controversia en redes sociales por este personaje. Debido a que salieron varios clips de la película en el que la gente coincidía que tal vez este villano tenía razón. Ya una vez que ves la película, te das cuenta que no. El villano no tiene razón porque al final sus fines son oscuros. Pero vaya, son oscuros porque sí. Porque se necesitaba que lo fuera para que hubiera película. Aquí hubo una oportunidad súper desaprovechada en la que se pudo hacer un conflicto de intereses muy llamativo. Y es que así empieza el conflicto en la cinta. Asha encuentra un deseo de una persona muy especial para ella. Que daría todo porque se cumpliera. También está la secuencia donde dice que hay deseos que no se pueden cumplir por lo peligrosos que son. Y yo juré que la película sirve por una rama interesante que iba a atravesar por varios conflictos morales. Sentí que era como lo que sucedió recientemente en Spider-Man a través del Spider-Verse. Nah, ¿pa' qué, wey? ¿Quién necesita profundidad en los conflictos? ¿Que algunos deseos son peligrosos? ¿Que por qué? Pues por sus huevos. Dios, es que la frase del póster es mucho más interesante que la película en cuestión. Sí, el personaje de Magnífico y todo lo que lo envuelve es una decepción. Y si nos vamos con los demás personajes tampoco hay nada que resaltar en realidad. La protagonista igual es un molde. Alguien que ya hemos visto cientos y cientos de veces en otras películas. Que repito, no está mal y se supone que es de intención. Yo creo que sí se puede recurrir a lo mismo siempre y cuando haya conexión y personalidad. Pero con Asha no hay eso. En gran parte porque nunca nos detenemos para tener una mínima introspección. Todo se reduce a muñequitos haciendo acción. En cuestión de interpretación no sé cómo lo haya hecho Ariana de Bows. Pero el doblaje de español latino sí está demasiado bueno. Ojo, el de este personaje y sus canciones también muy rifadas. Dentro de la gran baraja de secundarios solo hay como dos personajes relevantes. Y cuando digo relevantes me refiero a que tienen presencia y hasta ahí. No hay capas, no son tridimensionales y digo, ya sería mucho pedir porque ni siquiera nuestros personajes principales lo son. Ay, claro. No podía faltar el monigote que acompaña la trama cuya única función es vender juguetes. Que de hecho son dos e igual de insípidos. A ver, creo que la intención de revivir los viejos clásicos con esta película no era la peor idea pero de nada sirve que lo hagan si lo van a hacer de la manera más genérica posible. Porque hasta una fórmula funcional y milagrosa que ha servido por muchas generaciones deja de tener efectividad si se hace sin identidad. Si la audiencia no conecta con lo que está viendo. Y ya para que mi hermano de 10 años haya estado así toda la función es porque algo está mal. Y no solo él, toda la sala parecía un funeral y eso que había bastante gente. Creo que lo más rescatable de la cinta es la música y hasta eso. Había canciones que elevaron momentos pero les estoy hablando de dos o tres. Aún así no es música la que te vas a acordar después. No vas a llegar a escuchar a tu casa. Tampoco hay un hit como no se habla de Bruno. La música está. Y algo de lo que se ha hablado muchísimo y es lo más resaltable cuando se habla de este proyecto es la animación. Este nuevo estilo que rescata mucho de lo tradicional y de lo contemporáneo. Miren, la neta es irónico que en tan solo estos meses haya habido propuestas impresionantes y revolucionarias de múltiples estudios. Desde stop motion a lo más fantasioso lo comiquero y claro, ni hablar del nivel al que llegó Spider-Verse. Estos años han sido muy importantes para la animación porque se rompió con el status quo que llevaba dominando todas las producciones desde que la animación en 3D empezó a tener auge. Disney tratando de subirse este rompimiento de esquemas termina por hacer la animación más olvidable. No me malentiendan por momentos esta cinta luce espectacular. Pero por momentos. Porque en gran parte de otras secuencias sentía que estaba viendo una caricatura de Disney Junior. No soy un experto en la materia de la animación estoy lejos de serlo pero sí se siente en repetidas ocasiones plano unidimensional y aburrido. Algo que ni de chiste ni de chiste parece de 200 millones de dólares. 200 millones ¿en qué se fue todo ese dinero? Aquí daban dinero. Es muy muy difícil creer que esta es la manera en la que Disney celebra sus 100 años. Hay gente que dice que gran parte de la decepción de esta película es por eso. Por la expectativa que se detenía y por lo que simbolizaba. Los 100 años de la empresa más importante de entretenimiento. Y que si no hubiera sido por esa expectativa hubiera sido mejor recibida. Pero la neta yo no me creo eso. Porque aún así sigue siendo una película carísima hecha por una empresa multimillonaria. Perdonen que a cada rato saco ese argumento pero me parece increíble que con todo ese dinero hagan películas que su estructura parece hecha por ChatGPT. Sin el hype de los 100 años hubiera pasado sin pena ni gloria porque es más de lo mismo. Una historia que ya hemos visto medium veces que todavía carece de cosas memorables. No creo que sea por ejemplo el caso de Encanto que no fue tan valorada pero una vez que llegó a Disney Plus recibió mucha atención global. Tampoco creo que vaya a ser como elementos que tuvo unas primeras semanas pésimas de taquilla y que por el boca en boca alzó su recaudación de forma abismal. La película que conmemora los 100 años de tantos sueños de tantos alegrías fácilmente es una película que puedes esperar para ver en Disney Plus. En esta ocasión me invitaron al cine. Yo no pagué un peso pero si yo hubiera pagado mi boleto si hubiera sentido el golpe. Me encantaría que en un futuro Disney vuelva a recuperar su magia. Yo sería el más feliz. Cuando hago videos como estos no es para generar más hate. Si eso quisiera empezaría siendo miniaturas amarillistas como las que vemos a cada rato en internet. Simplemente creo que no tendríamos por qué ser conformistas. Estas productoras tienen un pasado lleno de historias donde nos han demostrado que son capaces de cosas extraordinarias. No entiendo por qué ahorita que es cuando tienen más recursos a su disposición es cuando ya no las hay. Amigos, he visto comentarios muy chistosos que le hacen honor a este meme. Vamos, lo importante es disfrutarla. No le hagan caso a los críticos. Haremos orgulloso a Walt Disney. Güey, ¿qué les debes, güey? Si tú ya la viste por favor déjame saber en los comentarios qué te pareció. Si no la has visto ponme si piensas ir a verla. Si piensas ir al cine en estos momentos en lo personal recomiendo más la precuela de los juegos del hambre. Una cinta mucho más atractiva y que revive el legado de esta franquicia. Aquí te dejo mi opinión por si gustas. Gracias por llegar hasta acá y por ver este video. Por favor suscríbete y dale like si te gustó. Yo soy JP y me despido y te veo en este video de por acá. Chao.